Luego de los resultados de los escrutinios en las elecciones a Senado y Cámara, uno de los que estuvo trabajando fuertemente en su candidatura y que repetirá periodo en el legislativo, sacando un significativo número de votos, fue Sami Merek, quien se alzó con 97.519 de los sufragios, haciendo parte así de una de las 16 curules que obtuvo el Partido Conservador en el Senado. Mil gracias por ese gran esfuerzo que hicimos ayer y que hicimos durante toda esta campaña para lograr ese sueño, ese gran objetivo de poder representar a cada una de las regiones desde el Senado de la República. Mil gracias, mil gracias a cada uno de ustedes por ese gran esfuerzo. Yo sé que lo dieron todo ayer en esa contienda, en esa fiesta electoral y logramos un gran objetivo, un objetivo de seguir creciendo en la votación al Senado y seguir demostrando que sí se puede hacer la política generando resultados. Desde su llegada en el 2010 al Congreso de la República, Merek Marún ha presentado 52 proyectos de ley de su autoría, centrándose en defender al campesino colombiano, la mujer, fortalecer la educación y su respaldo junto a la bancada conservadora a la Ley de Borrón y Cuenta Nueva para sacar a deudores reportados de las centrales de riesgo. Actualmente, el político Riz Araldense, de 53 años, es vicepresidente de la Comisión Cuarta del Senado.